que onda amigos de youtube yo soy sidaco y amigos el día de hoy por fin por fin apple nos acaba de liberar ios 17 public beta para todos ya todos van a poder probar ahora sí ios 17 antes se acostumbraba se tenían las reglas de que tenías que pagar 100 dólares para poder acceder a la beta de desarrolladores esto este año apple lo quitó y directamente solamente necesitabas registrarte digamos que en el programa de desarrolladores de apple para que pudieras instalar esta beta pero como yo les mencioné en vídeos anteriores y en el en la presentación de ios 17 esta versión beta de desarrolladores está enfocada 100% a desarrolladores como su nombre lo dice o sea personas que están trabajando con el desarrollo de aplicaciones puede ser los desarrolladores de facebook pueden ser los desarrolladores de twitter pueden ser los desarrolladores de la aplicación de tesla en fin desarrolladores ellos son los que tienen que estar probando su aplicación y que funcione bien para que en el momento del lanzamiento de ios 17 a todos nos funcionen bien las aplicaciones entonces por eso es que estas personas tienen primero tanto el kit de desarrollo actualizado como el sistema operativo en sus versiones más tempranas con todos los errores que eso conlleva con todos los fallos que pueden llegar a tener que en vídeos anteriores ya les he mencionado cuáles son los errores que hemos tenido con estas primeras versiones betas de desarrolladores pues ya por fin cuando saca apple esta beta que es la beta pública esto quiere decir que el sistema ya ya digamos que está en una fase en que no va a dejar tirado a los usuarios no tiene tantos errores ya no van a salir tantas cosas y lo que está haciendo apple ya nada más es estar puliendo esto se podría comparar a como las versiones betas o a las versiones beta que tenemos por ejemplo ahorita que tenemos ios 15.6 en versión beta eso se puede comparar exactamente igual con la beta pública que vamos a tener ahorita que ya no vamos a tener o ya no vamos a notar cambios grandes sino que lo único que vamos a ir viendo hasta el día del lanzamiento es que esta versión va a ir madurando muchísimo más va a ir funcionando mejor va a tener mejores animaciones o sea las animaciones van a estar funcionando bien va a tener mejor desempeño o sea el dispositivo no se va a trabar no se va a atorar en algún lado va a tener mejor rendimiento en la batería no no va a drenar la batería tan fácil en fin o sea va a funcionar muchísimo mejor que pues si no tuviéramos estas versiones beta o más bien va a funcionar mejor que otras versiones o otras betas anteriores pero bueno suficiente del bla 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 pero era importante que entendieran la diferencia de la beta de desarrolladores a la beta pública ahora si esta versión beta si ustedes quieren probar ios 17 100% se las recomiendo a diferencia de la otra versión pero ahora si lo primero que tenemos que hacer es tener un iphone compatible con ios 17 que recuerden que es a partir del iphone s de segunda generación iphone xs y pues prácticamente de ahí para adelante o sea iphone xs 11 12 13 14 sus distintas variantes como por ejemplo sus variantes que puede ser plus pro pro max etc así que ya que tengas un dispositivo compatible vamos a entrar a la página que les voy a dejar acá abajo en la descripción pero si ustedes la quieren buscar en su dispositivo solamente escriban apple beta program y con eso van a poder entrar al primer link que les aparece ahí chequen que es la página de apple y que diga beta punto apple punto com y este es el programa o la página del programa de las betas públicas de apple aquí vamos a poder probar las betas públicas que están tanto para mac os como para apple tv como para apple watch como para ipad o es en fin todas las betas aquí vienen juntas las betas públicas las que puede probar prácticamente cualquier persona ya que estemos aquí en esta página nosotros vamos a venir aquí en la opción donde dice iniciar sesión iniciamos con nuestro apple id y es importante que aceptemos esto obviamente lo ideal es que lo lean porque aquí básicamente les va a decir que se van a estar compartiendo datos con apple si no lo quieren leer básicamente es que se van a compartir datos de su dispositivo con apple no obviamente no se van a compartir datos privados ni contraseñas ni nada de esas cosas eso jamás se comparte aunque sea una versión beta del sistema operativo pero si va a recopilar más información de la que estaría recopilando ios en una versión normal pero esto ayuda a apple a que encuentre los errores y también véanlo por este lado si muchas personas están usando las betas es mucho más fácil que se reporten los errores a apple y que les ponga mayor atención y que lo solucione más rápido a diferencia de que no sé vamos a poner un ejemplo si mil personas usan la beta pues solamente van a tener datos de mil personas pero si 100 mil personas usan la beta pues va a estar mucho más fácil que le pongan atención a 100 mil dispositivos y que vayan viendo los errores que están saliendo pero bueno suficiente bla 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 vamos a darle aquí que si aceptamos porque si le dan que no aceptan directamente no lo van a poder instalar así que o están de acuerdo o están de acuerdo y aquí lo que les mencionaba nos sale la guía de las distintas versiones que tenemos disponibles ios ipad 2 es mac os y tv o es por ahorita así que bajamos un poco y aquí donde dice get started vamos a darle en donde dice enroll your ios device y listo vamos a tener que hacer una copia de seguridad si tú no sabes cómo hacer una copia de seguridad es muy sencillo lo que tienes que hacer es venir a configuración entras a icloud y acá abajo dice device backup o copias de seguridad aquí en icloud backup vamos a cerciorarnos que está encendido y aquí que dice cuando fue tu última copia de seguridad es muy importante que tengas la copia de seguridad hasta antes de que vayas a hacer lo siguiente de este vídeo porque si algo sale mal que siempre puede salir algo mal tú tengas un respaldo de todo lo que tenías en tu dispositivo así que no por ser una beta pública estás exento a errores o a perder cosas jamás me ha pasado a mí no he conocido a alguna persona que le pase pero de todos modos puede que a ti te toque la mala suerte de que tú si pierdas algo entonces siempre copia de seguridad aquí podemos ver que la copia de seguridad de este dispositivo fue recientemente entonces le podemos dar aquí en backup now para que haga la copia de seguridad en este momento o también pueden hacerlo conectando su dispositivo a itunes nada más le conectan un cable de preferencia que sea un cable original o que no tenga algún tipo de falso abren itunes y en itunes le sale la opción de hacer una copia de seguridad después de que ya hicieron su copia de seguridad que recuerden que es súper importante hacerla vamos a venir por acá abajito donde dice open beta up y aquí directamente le tomé una captura de pantalla al dispositivo porque acá abajo sale un correo que no quiero que ustedes vean pero directamente aquí nos manda a la página de configuración de las actualizaciones que si ustedes entran a configuración general actualización de software les va a aparecer esta pantalla ahora vamos a tener un nuevo menú donde nos dice qué beta queremos instalar si queremos decidir tener apagado esto si queremos la beta pública de ios 17 o la beta pública de ios 16 pero esto antes no estaba así aquí en este caso vamos a seleccionar la beta pública de ios 17 y aquí nos sale así ok nos va a salir ios 17 beta solamente beta porque esta es la primera beta pública si fuera la de desarrollador que ustedes pueden ver que aquí no me sale la de desarrollador y de hecho les voy a enseñar acá en otro dispositivo que yo tengo cómo es que sale la de desarrollador a ver ahí 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 lo alcanzan a ver aquí dice desactivado beta pública y beta de desarrollador aquí solamente nos aparece la beta pública entonces eso es si ustedes tienen ios 16.4 o superior pero si como acá abajo les dice si ustedes tienen ios 16.3 o uno anterior lo que tienen que hacer es el método anterior con el que se instalaban estas betas que es descargar el perfil de configuración si tú tienes esta versión o una anterior dale aquí en descargar el perfil instala el perfil reinicia tu dispositivo y ya lo nuevo que tenemos digamos que a partir de ios 16.4 es esta opción que ya les mostré que les va a aparecer aquí y que es muchísimo más fácil y se va a quedar registrado su correo por eso es que apple les pide que inicie en sesión con su correo o con su apple id porque cuando ustedes cambien de dispositivo y por ejemplo inicien en otro dispositivo vamos a decir en este de acá ustedes ya van a tener el registro de que ustedes están en el programa de betas públicas y no necesariamente van a tener que instalar las betas públicas sino que van a poder decidir si las quieren instalar o no ya no van a tener que hacer el proceso que previamente ya les enseñe para poder instalar alguna beta pública así que pues de esto ya les sirve para el futuro y bueno ya después de todo lo que hemos hecho vamos a darle aquí en descargar e instalar y eso prácticamente es todo cuando el dispositivo se reinicie que se puede reiniciar varias veces y cuando el dispositivo se reinicie ya va a tener ios 17 como este dispositivo que tengo por acá así que pues bueno amigos prácticamente eso es todo déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes van a instalar esta beta pública si ustedes ya tienen la beta de desarrolladores o si directamente ustedes no van a instalar ninguna beta de ios 17 y prefieren mejor esperarse hasta el mes de septiembre cuando se ha presentado el iphone 15 y ahora sí se ha lanzado la versión final de ios 17 para poder probarla e instalarla si les gustó este vídeo suscríbanse al canal dejen un like y activen la campanita de notificaciones yo soy sidaco que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo vídeo chao